porque gracias a facebook usted puede tener toda la vida que le dé la gana al mismo tiempo incluso usted puede ser todo lo que nunca va a hacer en la realidad lo puede ser en facebook usted puede ser joven vegetariano atlético adinerado valiente lo que quiera usted incluso ya no ya no solamente rasgos de la personalidad usted puede ser otras personas puede ser un hombre pues una mujer usted se abre el perfil que le dan a poner la foto que quiera gente que pone fotos de animales que claro la gente que pone fotos animales porque tienen lo que científicamente se llama la cara fea cuando usted le lleva una solicitud de amistad y usted mira y vea que la foto es un perro un gato agarras de esta feo porque fíjate la poca autoestima que hay que tener para poner a un animal que está por debajo de ti en la escala evolutiva ponerlo en el facebook la vida en facebook mucho más bonita que la vida en la realidad porque la vida real es la que nos toco de perfil no puede ser lo mismo una mujer que un hombre puede ser una señora mayor director un museo una bailarina exótica un entrenador de kickboxing un empresario importante lo que quiera facebook no le interesa eso el café y uno le interesa ni tu ortografía que le va a interesar la vida en facebook mucho más bonita que la vida en la realidad porque la vida real es la que nos tocó pero facebook en venganza te da la posibilidad de construirte una vida a tu gusto y que hace la gente subordina la realidad a la ficción y tuve que la gente va caminando por la calle pasan por al lado gimnasio y después de una jornada agotadora y saben cómo se llaman y cuánto cuestan y pasan por pasan por un restaurante en un tipo que se va a sonar una palanca ensalada y se pone un momento y ponen la ensalada en febris aquí comiendo sanos nutritivos pero ni saben de qué está hecha la ensalada ni cuánto cuesta ni se han comido una ensalada nunca en su vida pero el facebook es así fíjate que todo el mundo sale en facebook riéndose comiendo pasándola bien divirtiéndose nadie pone una foto molesto o un vídeo discutiendo una mujer o dándose sin querer en este ojo del pie con la parte del sofá eso sea uno cada rato o un vídeo de la suegra entrando en cámara lenta por tu casa con tres maletas no lo ponen porque esa es la vida que tenemos pero fue igual la vida que nos gustaría tener